En alimentos es el rubro más sensible, la inflación en la provincia ha sido de 5,9, o sea más alto que el valor general. Entonces, si uno lo mira anualmente, comparado a un año atrás, un 54% han subido los alimentos y las bebidas, lo cual es muy crítico, sabiendo que se tomaron medidas como sacar el IVA, o en su momento se ensayó en los precios esenciales, pero sin embargo no hay forma de que esto no siga subiendo. ¿Este índice de inflación alto hace de que la canasta básica familiar también aumente? Claro, la próxima semana se van a conocer los datos también para Jujuy y vamos a ver que va a salir más cara esa canasta que después se utiliza para medir pobreza e indigencia. ¿De cuánto era la última? La última estaban 32.000 o 33.000 pesos según el grupo familiar sea de 4 o de 5 personas. ¿Y ahora más o menos cuánto estiman ustedes? Puede estar llegando a los 34.000, seguramente la de 5 personas. ¡Gracias! ¡Gracias!